Instituciones importantes como la Iglesia Católica, que también jugó un rol de parcialización, incluso iglesias evangélicas también algunas, el órgano judicial, es decir, de pronto ver todas las instituciones contra uno y todo el pueblo afectado fue difícil. Pero lo que entendí del miedo es que el miedo es algo natural, lo tenemos todos, nadie puede decir que no tiene miedo, pero es cobardía no confrontar ese temor. Entonces nosotros tuvimos que retornar a Sucre, dar la cara, y ahí fue donde uno tuvo que confrontar sus miedos, y bueno, hablar con la gente, acercarse a la gente, algunas personas, como decía, quizás un rechazo. ¿Y guardar rencor, señor? Recuerdo algo interesante que me pasó en la terminal, yo estaba volviendo a Sucre en el 2009, ya para las elecciones del 2009, y recuerdo que estaban a terminar solo, nadie me hablaba, muy poca gente me hablaba en la terminal, y una persona muy grande, ¿no?, bastante musculoso, se acercó y me gritó, David, me gritó, en plena terminal. Se acercó, sin ninguna expresión, no sabía si era de cariño o de rechazo. Yo dije, ahora, este seguramente me va a querer golpear o algo, entonces me quedé mirándolo y le dije, hola, ¿cómo estás? Me miró unos segundos, fijo, y me dio un abrazo impresionante. Entonces, eso hizo que a mí se me eche el alma al cuerpo, y después la gente empezó a saludarme. Entonces, uno va construyendo estas cosas, confrontando sus temores, y por supuesto, cuando usted me dice si guardo rencor a la ciudad de Sucre, no a la ciudad de Sucre, porque, bueno, ellos han tenido una información, han tenido un liderazgo que nos ha llevado hacia un puerto difícil, pero sí hay siempre rencor al principio con lo que uno vive, con lo que uno pasa, ¿no?, quiere buscar culpables, a veces uno mismo, a veces la familia, a veces estos dirigentes. ¿Quizás hacia las instituciones? Sí, hubo un rencor al principio a las instituciones, sobre todo porque el daño que se causó a mi departamento, a mi ciudad, más allá que se pueda decir que fueron valientes para combatir contra el gobierno, no, lo que Sucre siempre ha necesitado es una reproyección, y no reediciones del pasado, porque las reediciones de ver al pasado nos han causado mucho daño a los chuxaqueños, nos hemos quedado muy atascados en el momento de la colonia, y no hemos sabido reproyectarnos como, por ejemplo, lo hacen los paseños. Entonces, ese fue para mí el gran daño que se ha causado a mi pueblo, y se han cerrado las posiciones, entonces me hubiera gustado más bien un poquito más de apertura. ¿Es un rencor hacia los medios de comunicación, la iglesia? No, lo que pasa es que es difícil, ya las posiciones siguen, ¿no? Es decir, los grupos delitarios en Sucre siguen, los medios a servicio de algunos grupos de poder, que todavía no abren sus espacios. Yo voy a Sucre y no tengo los espacios que quisiera, ni siquiera para hablar de política, sino para explicar la gestión que uno hace. En el diario El Correo del Sur, que es el único diario, no tenemos ahí ninguna cobertura, mandamos notas que nos hagan una cobertura, no tenemos. Solo para desprestigiarnos, solamente para generar denuncias. Es decir, se nota una prensa muy servir a estos grupos, a estos grupos locales que todavía detentan algún poder. Don Ángel Villacorta, los choferes hacen muchos amigos mientras trabajan. ¿Qué recuerdo tiene de sus pasajeros? ¿Qué enseñanzas le han dejado? Yo me recuerdo bastante de la gente que yo prestaba servicio en Alto Brajes. No sé si ustedes todavía se acuerdan, había en los micros la letra G, que iba desde Alto Brajes hasta Alto Lima, en la ciudad del Alto. Y en Alto Brajes, bueno, pues era un sector donde había muchos periodistas y también había muchos maestros, o sea, gente del magisterio. Y justamente ahí una de mis profesoras de colegio vivía por ahí y ella era, diremos, mientras yo trabajaba me decía que trabaje como chofer, pero también que no deje de estudiar, que continúe estudiando. Y así es, recomendaciones. Y cuando ya llegué a ser dirigente, también con algunos de los usuarios que entonces eran en Alto Brajes, me encontré como periodista, ¿sí? Entonces, fue una relación prácticamente, y me recuerdo más de ese sector, de ese barrio, donde prácticamente hice más amigos, más de lo que podría significar simplemente prestar un servicio. Así es. Senador, ¿y los políticos tendrán más amigos o más bien serán de pocos amigos? Algunos deben tener más amigos. Yo creo que es lo ideal, tener más amigos. ¿Y usted, senador? Yo soy abierto para todos, en realidad buscando siempre construir alguna relación profunda. Tengo los amigos suficientes, diríamos, pero como político, tengo que hacer los esfuerzos también para acercarme a gente que probablemente no comparte los mismos criterios. Algunos familiares cercanos, por ejemplo, que no han compartido nunca, están militando en un gobierno como es el gobierno del presidente Morales. Entonces, hacemos los esfuerzos para acercarnos, para explicarles, para hacer amistad. Ese es el desafío del político, tratar siempre de encontrar la parte humana, la parte del compromiso, aunque siempre nos ven a nosotros como políticos y estamos vendiendo nuestro charque donde vamos y estamos queriendo... Bueno, y es verdad, ¿no? La gente piensa que la vida de un político es muy sencilla, pero en su caso, como en el de otro senador, tienen que ausentarse por periodos largos de sus lugares de origen. En su caso, Chukisaca ha tenido que salir huyendo en una ocasión. Así es. Dejar a sus familias, el costo es muy alto. El costo es muy alto, Casimira, sobre todo por el compromiso que yo he ejercido desde un principio, tratando de encontrar una salida que no fue bien vista por la gente y este liderazgo radical en Sucre. Porque ellos habían planteado, mira, o renuncias al más y te salvas o vas a tener problemas. Entonces, el mismo gobierno en un momento me dejó a mí solo en Sucre. Entonces, era más fácil quedarse nomás con la gente en Sucre y renunciar a la militancia del gobierno. Me hubiera sido mucho más fácil. Pero, en definitiva, por los principios que uno tiene, finalmente mantuvo una posición, tuvo un costo. Pero lo más importante es que hoy tengo la capacidad moral de retornar y mirar de frente a las personas, porque no hemos engañado ni hemos hecho demagogia con estos ofrecimientos. Y, sobre todo, la salida ha sido porque decidimos bajar la atención en Sucre, porque pedía mi renuncia en ese momento. Y quererme quedar así como prefecto clandestino o algo hubiera sido provocar a mi gente, aunque el mismo presidente en un momento no aceptó mi renuncia. Es el gran problema. Además, por eso tuve que decidir irme a Sucre, al Perú, porque no había aceptación de renuncia. Entonces, yo le había pedido al presidente que quería dejar Sucre, que ya no podía retornar por el conflicto social. El presidente no aceptó. El presidente me dijo, no, tiene que volver usted. ¿Y volvería usted a la prefectura? ¿A la gobernación? ¿O a la gobernación en este caso, claro? Siempre estamos abiertos para ver dónde podemos trabajar mejor para el departamento, si habría respaldo, la gobernación, donde podamos servirle al pueblo. En el caso de los choferes, don Ángel, pasa lo mismo. Deben ausentarse semanas completas de sus hogares, pasar fríos, peligros en la carretera. En el transporte pesado y en el transporte interdepartamental e internacional, es donde prácticamente se llega, como usted dice, Casimira, después de una semana, diez días, a veces hasta mes, ¿no? Por ejemplo, los que hacen servicio todavía hacia el lado del norte paseño, ya se ven y ando, el viaje dura a veces hasta tres semanas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno prácticamente no abandona. Pero también el transporte urbano, Casimira, hay un fenómeno que pocos conocen, ¿no? El chofer tiene que salir, el asalariado tiene que salir a las cinco de la mañana para que pueda llegar, diremos, al garaje, alistar el vehículo, trabajar toda la jornada hasta las diez, once de la noche y retornar a su hogar cerca a la medianoche. Y cuando son niños sus hijos, los deja, diremos, como yo en aquella época, dejaba a mis hijos durmiendo y los encontraba durmiendo prácticamente. No había una relación, no tenemos la dicha de poder almorzar con ellos, de poder compartir y definitivamente para nosotros no hay un horario, diremos, de lo que significa ocho horas, diez horas, es irónico, ¿no? Trabajamos nosotros normalmente entre dos y catorce horas, pero también nosotros creemos que es un trabajo en beneficio de la ciudadanía sin que esto quiera decir, diremos, que queramos hacernos las víctimas o, diremos, hacernos los mártires. No, sino por el contrario, tenemos los defectos que todo ser humano tiene, pero que definitivamente hay que entender al transportista en su verdadera dimensión. El señor Benigno nos escribe desde Buenos Aires, nos está viendo en este momento y pide que lo saludemos, don Ángel, senador. Señor Benigno, gracias por seguirnos desde la Argentina. Oscarito, adelante. Bueno, tenemos preguntas, esta vez Efraín de La Paz. La pregunta es para don Ángel. Don Ángel, dice él, usted que es un hombre con tanta experiencia en el volante, ¿qué opina de la educación vial que demuestran tanto choferes como peatones actualmente? Me permito, Casimira, contestarle y saludarle, no solo a don Benigno, sino al señor que acaba de hacer la pregunta. Mire, es lamentable que en La Paz y en Bolivia no hay una educación vial, Casimira, prácticamente ni para transportistas ni para peatones y usuarios. Con esta ley que ha sacado la nueva ley del municipio paseño, lamentablemente se ve el lado del transportista, diremos, para obligarle a hacer una educación vial, pero no se ve todavía, diremos, al peatón, al usuario. Todavía aquí en La Paz y en Bolivia se ve al usuario queriendo tomar un vehículo en donde le dé la gana, en la puerta de su casa, a media cuadra. Somos cómodos, ¿no? Demasiado cómodos, ¿no? En ningún país del mundo solamente taxi uno puede tomar de donde uno se quiere, pero los demás servicios como buses, minibuses, tiene que ir siempre a la parada. No es cómodo aquí que tiene que ver y prácticamente no hay una educación vial ni para transportistas ni para usuarios. Y así rapidito, Gladys de La Paz se comunica, dice, pregunta para don Ángel Villacorta, ¿qué opina sobre el teleférico que propone el gobierno? Yo creo que definitivamente, como alguno de mis actores dirigentes decía, nosotros no podemos oponernos al progreso de la ciudad, pero me parece que no es una solución para el transporte, para el usuario en su conjunto. No va a ser más que, en su momento, seguramente un paliativo. Y me parece que lo que sí tengo que, y aprovechar que está el senador aquí, criticar un poco el tema de transparencia. O sea, semejante cantidad de dinero, yo creo que no es necesario hacer una invitación directa, ojalá hubiese sido a través de una licitación directa, cumpliendo con todas las condiciones técnicas de seguridad que debe tener un servicio de esta naturaleza, que además va a ser, diremos, que va a trasladar miles de vidas colgando en el aire, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente eso tendría que ver con mucho cuidado. Bueno, a ver, ¿conducir mal o bien depende del sexo o de la práctica? Porque a las mujeres nos tildan de que no somos buenas en el volante. ¿Qué opina usted, senador, de eso? De la práctica es porque las mujeres en realidad siempre han estado más dependiendo de su esposo, de su papá, de su hermano, entonces no han piloteado, no han conducido mucho. Y cuando están conduciendo, como no tienen tanta práctica, muchas mujeres, entonces nos hacen pasar sustos, ¿no? A veces yo estoy de copiloto de alguna mujer, menos mi esposa, mi esposa maneja bien. Ah, tenía que hacerla quedar bien a la esposa. Otras mujeres me dan un poquito de susto, pero creo que la práctica nos ayudaría a todos a conducir bien el vehículo. ¿Usted cómo es al volante? Muy lento, voy muy lento. Ah, entonces toma precaución. Sí, prefiero que me pasen nomás los que están apurados, me hago un ladito para que pasen. Y en la paz hay que tener mucho pulso, como dicen, para conducir, porque ahí manejan al milímetro, ¿no? Usted sabe que raspando pasan los carros. Y Santa Cruz también. Entonces yo prefiero ser cuidadoso ahí y no arriesgar mucho, ¿no? ¿Usted chocó, lo chocaron alguna vez? Sí, en la paz he tenido un choque. En realidad ha sido mi culpa y ha sido mi descuido por mirar a un lado. Pasó una vagoneta y me quitó toda la máscara del carrito. Así que, bueno, tuve que pagar todo eso. ¿Y las mujeres al volante, cómo es? ¿También protesta, don Ángel, o por el contrario? No, a mí me parece que la mujer es más cuidadosa al manejar. Sí, es. Y es cuestión de práctica, simplemente. Yo veo con mucha... La mujer es más cuidadosa del carrito. No, eso es de jumped.